El tema del triunfo que representó la interpretación de la actriz y Alicia Aparicio en la película Roma da mucho de qué hablar en diferentes sectores destacando tanto las críticas como los halagos y esta vez un hecho peculiar surgió en el ámbito musical. El director Alfonso Cuarón causó impacto cuando utilizó su respectiva cuenta de Twitter para compartir un video viral relacionado con la melodía que preparó Mr. Cumbia sobre la actriz y Alicia Aparicio. La innovadora Cumbia, que por cierto ya causó sensación en las redes sociales, muestra al cantante con varios escenarios de fondo y relatando cómo sucedió el ascenso de la actriz y Alicia Aparicio, así como también presenta un claro ataque en contra de las estiradas detractoras. Y Alicia Aparicio Llegó Llamó la atención del director, quien sin ánimos de ofender publicó el contenido sin brindar más información al respecto o por lo menos su impresión de los hechos. El video compartido por el director Alfonso Cuarón recolectó más de mil likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas, un ejemplo de que los usuarios están al pendiente de sus estrellas favoritas en la red. Las reacciones no se hicieron esperar y algunos cibernautas felicitaron a Yalitza Aparicio por su valiosa presencia en la película Roma, mientras que otros usuarios le desearon éxito en las siguientes producciones en las que aparezca. Fotografía Twitter, arroba Alfonso Cuarón, e Instagram, arroba Yalitza Aparicio, con información de Infobae, Publimetro y Econsulta, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.